Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pues vamos ahora, le decía usted, va a platicar con el doctor Malaquías López Cervantes. El doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una advertencia que hace la UNAM precisamente que en niños y preadolescentes de cero a catorce años tienen más riesgo por COVID. ¿Cómo está doctor? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Adelante, doctor. Si nos puede abrir ahí el micrófono. Ahí lo escucho. Ahí lo escucho, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía que agradezco. Muchas gracias. Igualmente, saludo a toda la concurrencia y decía pues que estoy a la orden de ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues para comentar con usted acerca del riesgo, lo que ustedes han advertido, el riesgo del contagio por COVID y las consecuencias de COVID en las edades tempranas de cero a catorce años, advierten ustedes, o inclusive hasta los dieciocho años cuando en México todavía no está aprobada la vacuna o no está indicada la vacuna o no hay vacunas disponibles. Ya dijo el doctor López Gaté la semana pasada que pues no hay que no hay que desviar las vacunas a los menores de edad porque le estarían quitando la posibilidad a personas con mayor riesgo. A ver, ¿qué consideraciones hay por parte de ustedes, la comunidad científica, la comunidad académica de la UNAM, doctor? Bueno, pues a lo que nos hemos referido y hay por ahí un artículo reciente publicado por gente de la misma facultad donde yo trabajo, la Facultad de Medicina, donde nos dice que proporcionalmente se ha incrementado la cantidad de casos que aparecen entre los menores de edad. Y esto pues es una situación lógica dado que es el grupo de población menos protegido y me refiero a que ha sido excluido todavía del esquema de vacunación. Entonces, al estar protegida una mayor fracción de las personas mayores de dieciocho años y desprotegido este grupo, pues es lógico que los casos aparezcan en este grupo. Y la discusión ahora es qué tanto nos debemos de ir por esta idea de que pues no le hace que se enfermen, que no les va a pasar prácticamente nada y que pues ni modo las vacunas que hay las tenemos reservadas para los mayores o deben de ser incluidos en el esquema de vacunación. Y aquí hay dos vertientes, una es la vertiente de salud, qué tanto se pueden contagiar, enfermar y hasta tener consecuencias graves, y la otra es la vertiente del derecho. Si son personas que forman parte de la población, podemos y debemos o no tomarlos en consideración. Yo creo que se juega demasiado con las cifras y se pretende pues hacer creer a la población que ya tenemos un alto nivel de protección. Primero, al descontar a los menores de dieciocho años de la población objetivo a vacunar, y segundo, considerando a las personas que tienen vacunación incompleta, es decir, nada más una dosis en el grupo de ya cubiertos por la vacunación. Y pues las dos cifras pueden ser utilizadas como sombre, como un sombrero y que se van sacando conejos del sombrero. Por una parte, si no tomamos en cuenta a los menores de dieciocho años, nunca vamos a llegar al setenta por ciento mítico de vacunación de la población, porque ese setenta por ciento se calcula sobre el cien por ciento que incluye a los niños. Y segundo, el vacuna, el considerar ya protegidos a los que recibieron solamente una dosis de la vacuna, pues de nueva cuenta es un truco que tiene más que ver con las estadísticas que con la realidad en términos de cómo evoluciona la pandemia en México. Ahora, esto que dijo el doctor Hugo López-Gatell, porque después pareciera que es rectificar parcialmente, ¿no? Los comentarios de la semana pasada, pero señalar que sí habría vacuna para menores de edad, pero solo para unos cuantos, para aquellos que tienen mayor riesgo, que tienen comorbilidades, o sea, de entrar el criterio, ¿no? Para decir a quiénes y a quiénes no. ¿Cómo lo ven ustedes, doctor? Bueno, yo creo que de nuevo es estar jugando con la opinión pública y con los datos, porque muy frecuentemente se dice, cuando conviene, que México es un país que tiene un problema muy severo en términos de obesidad en el caso de los niños. Decimos, somos el primer país en el mundo en términos de la proporción de niños con problema de obesidad, y si la principal indicación para vacunación entre los menores de 18 años fuera la obesidad, pues entonces ya no son unos cuantos. Es la gran mayoría la que debe recibir la vacuna. Y yo creo que estamos jugando con estas, con estos datos para tratar de justificar que pues no hemos podido conseguir suficientes cantidades de vacuna y que incluso México se está dando el lujo de regalar vacuna a nivel internacional, pero restringir la vacunación de su ciudad, de sus habitantes. No sé si califican con la palabra ciudadanos por no tener todavía 18 años de edad. Fíjense. A ver, y por último, y basándome aquí en lo que me ha tocado ver y reportar aquí en el estado de Nuevo León, en donde estamos ubicados, doctor, el tema este de promover un recurso legal, ¿no? De acudir justamente ante la justicia, promover un recurso legal, obtener una suspensión provisional de amparo para que los niños puedan entonces vacunarse. Aquí en Nuevo León, el pasado fin de semana ya se vacunaron ocho niños, cuatro niñas, cuatro niños, menores de 18 años de edad. A ver, esa parte legal, ¿no? Lo que lo hace todavía mucho más complicado y, bueno, por el tiempo y el esfuerzo, pues a veces quienes vivimos aquí en la frontera norte del país, pues sale mejor comprar un boleto de avión y cruzar hacia el estado de Texas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sí, eso es cierto, eso han hecho millones de mexicanos hasta el momento, no nada más niños, y me parece catastrófico que en México se quiera manejar de una manera eminentemente política el tema de la vacunación, no se nos permite ayudar. ¿Y cómo podríamos ayudar? Bueno, pues ahora, por ejemplo, que ya se legalizó, digamos, y se abrió plenamente la idea de la, el producto de la vacuna de Pfizer, esto le permite al laboratorio comercializarla de manera abierta y podríamos tener importaciones no gubernamentales y contribuir los que pudiésemos hacerlo a pagar por la adquisición de la vacuna y en ese, en esa magnitud, en esa medida, minimizar el gasto gubernamental y dejar que se oriente a quienes no tengan recursos para cubrirlo. Pero se ha centralizado, se ha concentrado toda la posibilidad de decisión en que tiene que ser el gobierno, que tiene que ser con sus recursos y que tiene que ser con lo que ellos puedan vacunar a la población. Y eso me parece una insensatez. Doctor, me le aprecio mucho esta oportunidad, doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mucho gusto en saludarlo y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, que esté usted muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Gracias. Gracias.